Es morena, elegante y es muy rica. Veo que es usted una mujer de negocios. No, no, que va. En realidad me limito a firmar cheques. Para que cubrimos ese cheque alguien tiene que morir. ¿No estás pensando en que matemos a Isabel? Hay que llevar a Isabel en una situación desesperada. Esto no la comprometerá nada, ¿verdad? Antonio. No es bueno reírse de las mujeres. Batón Gush en 8 Madrid.